Con más variedad de música que los regalos que trae Santa en su bolsa Son las navidades en el show de Enrique Santos Cambia tu fu... A que lo callemos le pam 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 Tú estás ready Esto es tremenda orden ejecutiva Ejecutiva Todos a celebrar Son las navidades en el show de Enrique Santos Ya va callando This is the remix Nicky 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 Jack Nicky Jack Bad Bunny Fuego Fuego Lávate las manos, mantén distancia y solo quítate el tapabocas Para comer lechón Son las navidades en el show de Enrique Santos Tú, noventa y cuatro nueve Tu tráfico Por divertirte, el es capaz de interpretarte el burrito sabanero Con su colección de botellas de cerveza Las navidades en el show de Enrique Santos